Ah, voy empezando ya, porque la idea es hacerlo no muy largo. Así que, bienvenidos a Bayonetta 3, que no me lo voy a acabar hoy, pero sí el viernes, creo. Ay, tengo el momento todavía trascargando. A ver si llego a poner chiquita de los cascos. El infierno. Oh no. Jan. Quizá por eso le pusieron Jan al gato del number heroes, porque creo que eran platin... No, no eran platinum. No me acuerdo. Oye, me brillan las fotos, no me había dado cuenta de que me brillan tanto por el... Por el tema de las pistolas. Ah. Nada pasa de las pruebas de Niflheim. O de donde sean las pruebas. Así que eso. No voy a hacer, pero es verdad que voy a hacer lo más corto. Para acabar, al menos, en el siguiente. Buena. Buen combo al aire. El juego es increíblemente rápido. El 1. Si te lo pasas con rujos de matar una vez. De un toque. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! A ver si... ¡Ah! ¡Ay! ¿Pero por qué te transformas? ¡Tienes cerca! ¡Ah! ¡Ah! Es que no sé si la idea es que salte pa' allá o pa' allá. Bueno, esto es un... Recibirte riquezas inesperadas quien toque la campana del rey Midas. Ok. Pero es que no sé si es por aquí. Eh... Bueno, es que... Que si tú vas a hacer directo, hazlo también, ¿eh? Que yo es que al final he dicho... Bueno, mira, como... Como... Como en realidad no lo voy a hacer de dos horas, sino de una hora y media. Digo, venga. Enre, que... Termina sus cosas tranquilísimamente y tal. Y tal. Digo, lo hago y ya se mató un poco el tiempo mientras. Pero son ya las ocho prácticamente. ¿Cómo lo va a hacer más tarde el directo? No puede ser. Eso y por... Bueno, lo que... Lo que dije de que me lo tengo que pasar ya el puto juego, coño. Que me lo tengo que pasar otra vez más. Fuera de cámara. Anda, platino puro. El 1 ya lo he empezado fuera de cámara. He hecho un par de misiones nomás. Sí, pero por aquí no hay camino. O sea, por aquí no es. Por ahí me mato. No queda claro. Había un cuervito ahí. Tiene que ser para acá entonces, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Que me ataca un cien pies gigante. Ah, a las nueve. No, son muy tardes. Ah, pero tengo que esquivarlos, no atacarlos. Ah, porque estoy cayendo. Uy. Cuenta cómo golpear el meteoro. Pero tú hazlo sin problema. ¿Es esto el final de Final Fantasy IX? ¿Con las raíces del árbol? Platino. Es que es maldado. Yo pensando que tiene que golpear. No, 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 no. ¿Cuántas maranes hay? Te quite. Que en realidad estaba haciendo tiempo a que viniese mi madre. Que estaba por ir comprando. Me había dicho que iba al mercado. Y yo... Nunca me acuerdo, pero... ¿Me traes pajitas? Y con mi espera que venga. Y que me las deitan. Y cuando venga me... Abrí el directo. Pero viendo que estaba tardando al final, me digo... Ah, que no le doy. Pero sí. Al menos hoy el día... Más o menos me hace el horario... Medio bien. El horario que voy a tener que llevar a partir es algo. Tío, gente. Al menos de... De martes a jueves. No huyas. Oye, que no le he quitado vida, por cierto. Que... Que todavía tiene la mitad de hace un rato. No, no. Si es que le he quitado vida. ¡Woo! Para empezar... Obviamente he tenido que... Ir a la juarra a casa de mi tía. Para abrirle la limpiadora y tal. Prácticamente hemos llegado a la vez. Es lo bueno. Que no he tenido que esperarla. Y... Nada, le he abierto. Me lloro al gimnasio. He estado hasta las 5... No he hecho la rutina entera. Porque es verdad que es la rutina que me pasó Manu. No es que sea más larga. Pero es que son menos series. O sea... La rutina típica es hacer 3 de 12. O 4 de... Depende, ¿no? Del ejercicio, lo típico. De 15, 12... O 12, 10, 8. Y bajando con más peso y tal. Pero como esa rutina es tan rara. Que son series de 4. O sea... 4 series de 6. Súper raro. Es muy poco. Pero claro, es más larga. He hecho todo lo que he podido en el... En la rutina normal que yo hacía siempre. Con el mismo ejercicio. Pero hacía 4 de... Depende del ejercicio. 4 de 12. O 4, 15, 12, 10, 8. Obviamente no me ha dado tiempo ni de coña hacerlo entero. Mi hora de gimnasio es una hora. Más. Y hasta he dicho... Vamos, me he puesto... Me he puesto el no, tío. Porque no quiero abrir mi correo allí. Porque me va a dar pereza. O algún día se me ha olvidado lo que sea. Es verdad que esos ordenadores... Como son solamente dos clases las que hay... Y por la mañana... O sea, y solo estamos nosotros. O sea, el ordenador que yo toco no lo toca a nadie. El ordenador que tocan los compis tampoco lo toca a nadie. Porque estamos divididos. Pero así no quiero poner ningún correo ni ir allí. Y... He estado mirando el... Bajarme el Notion. Y que no me funcionaba. Sin que este está intentando arreglarlo el Notion. Es el programa que dibujo abajo Manu. No sé si te acuerdas. Como... En online... Usaré... El Notion. Ah, bueno, eso. Arreglarlo, ponerlo. Esos son los de Rodin eran, ¿no? No, esto no era. No era... Accesorios. Si no sé lo que hacen. Si yo los compro y no sé lo que hacen. Pues instalarlo, arreglarlo. A ver, ¿por qué no funcionaba? Funciona solo si utilizarlos desde el Microsoft Edge. Por alguna razón. No desde Google Chrome. Exacto, la app de Notion, eso. En lugar de la página de Notion... Notion tiene una app. Ya te lo puedes descargar. Así que lo que me he bajado es eso. La app del Notion. ¡No! No me cierres. ¿Tienes un colega que trabaja en Notion? ¿En serio? Pero si no son españoles. Sí, sí, o sea, parece bastante bien. ¡Lol! Pues sí. O sea, sí, pero yo la voy a utilizar para los apuntes. Para no tener que enchufar eso. Me voy a correr ni nada allí. Para tenerlos ahí guardados. Y eso, he bajándome la aplicación. Y averiguando por qué razón no funciona. Y después, pues, he dicho, he mirado un poco los apuntes. Digo, para ver si resumía algo. Y al final he dicho, mire, ¿sabes qué? Me voy a poner con los test. Que tenía... Joder, que el tiempo tiene que hacer un ataque de tortura. He hecho... He hecho en clase como las dos últimas horas y media del martes, del miércoles, del jueves. Son dos horas y media de la misma asignatura. Que es un poco teoría y... Bueno. Un poco... Un poco disimuladamente puedes hacer lo que te salga del papo. Disimulante. Y la de al lado. La... 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 La higuera no, como decirlo. La valentura. La valentura tampoco. Porque ella es la que sabe. Yo sin ella al lado no hago nada. Para que me explique las cosas. ¿Eres un jefe, se supone? No, no exactamente. Acabo de conseguir 800.000... Madre mía, de lucidez. Madre mía. Tengo que hacer algo para que los puedas usar. Oh my god. Pues eso, ella diciéndome... ¡Ah, no! O sea, los tests... Las notas del curso van 70% a las prácticas. O sea, el ejercicio práctico que pongan. Y 30% en la nota. Porque la nota es un test que puedes hacer tú tranquilamente en tu casa. Duran 5 o 10 minutos. Y solamente tienen 5 o 6 preguntas. Al menos, todos los del tema 1. Y tema 2. ¿Por qué he hecho uno del tema 2? Por ahora, todos duran nada. Y además, lo está haciendo en casa. O sea, los hago con los apuntes al lado. Pulsando CTRL F y buscando. Yo y todo el mundo. Yo soy yo aquí el ilegal. Ah, sí, llega. Pero siempre hay alguna pregunta que es así ambigua. Para que no lo copies directamente y lo pienses. Además, son tipo test. O sea, te hace una pregunta y te dice verdadero o falso. Te da 3 o 4 opciones. ¿Cuál es la falsa? O mira, una por ejemplo que si... La sacas de cajón, sí saben, ¿no? Pero una de ordena de menor a mayor. Los siguientes tamaños. Y eran el byte, el gigabyte y el terabyte. O sea, ordenad los de menor a mayor. Easy, pisi. Vamos, que al final en vez de apuntes he dicho. Venga, voy a hacerme los 2-3 estos que me quedan. Y me he hecho los 2-3 en un momento. Por eso, o sea, es que no te los expliqué el otro día cuando te lo dije. Pero es que eso, es que no tienes la gran cosa. O sea, sacar a un 10 es relativamente fácil. Ah. Ranita. Fácil si lees bien. La pregunta. Va a tener chique segunda maestra. Básicamente. Es que hay muchas cosas que necesito que me las... O sea, que no las llegue a comprender y me viene de puta madre que me lo explique bien. O sea, que me lo explique para comprender. O sea, de comprensión. El proceso. Que de cosas me han tirado, coño. Y es además mejor ir haciéndolo poco a poco y ir repasándolo desde todo el curso. Es lo que quiero. O sea, ya... Ahora sí. Ahora que ya consigo que el noteo me... Es que en clase no funcionaba tampoco. Entonces, lo he estado averiguando aquí también porque he tenido el mismo puto problema. El noteo no funcionaba. Creo que es de aquí donde yo vengo. ¿Cuál es la idea? O sea, esto era secundario, ¿no? Puede ser. Salda probabilidades. A ver, obviamente intenté sacar las preguntas por mí mismo. Pero había un par de ellas que eran plan... A ver, tengo que tirar la punta porque... Ya no sabes. Y ya está. Me he puesto de fondo un capítulo de Rick y Morty que dejé a la hora de comer a medias porque... Pues... Tuve que salir a... Eso. Antes. Y... Y ya está. Por la hora podía haber abierto el directo a las... A las seis y media podía haber abierto el directo perfectamente. Pero al final... No, a las seis y media no. ¿Qué coño? Pero bueno, seis y algo. Más de media. Al final me he puesto a ver... Eso. Ahí es cuando me he puesto a ver el capítulo y he dicho... Bueno, bueno, no me he puesto a ver el capítulo. Hablo así en caso. Pero ya me has dicho tú que tú ya venías para acá y digo... Bueno, voy a esperar. Si me da tiempo a que el capítulo termine, yo no he aparecido por aquí. Abro y si no, pues no. Ya me has dicho que abra y yo no. Y luego he dicho... Bueno, pero en verdad me voy a hacer más corto. Entre que termina sus cosas... Me da más o menos tiempo. Creo. Así te asientas de estarlo todo el día afuera. ¿Qué? ¿What? Señor. ¿Quién le mandó a usted sobrevivir? Tengo... Sí, tengo Y. Ah, es una escopeta. Pero eso, una hora y media. Quería avanzar en el juego también para terminarlo. Al final no he grabado el odio del Plague Tale, que tendría que haberlo grabado también. Ah. Pero es que el tren hoy ha llegado súper tarde. O sea... La chavala va para Urrera. Yo voy para la hora del río. O sea, vamos en dirección al contrario. Pero su tren... Pero su tren... Mi tren llega a las 2 y 10. El de ella a las 2 y 17. Su tren ha llegado antes que el mío. Mi tren ha llegado como ahí... Veinte y poco. Y encima estaba petado. Petadísimo. O sea, estaba viendo que me quedaba fuera con la bicicleta. No, 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 no. Déjenme salir. Es verdad, esto es el infierno. Este pavo tendría que salir. Pero sí, la programación esta es mejor ir repasándola en casa y... Buscar algo con lo que practicarla porque es que si no... ¡Ah, peleó con él! O me está llevando. Creo que él pelea también. Sí, pelea. Sí, además no tengo que pasar los juguitos. Que vienen cosas. Lo peor es que vienen cosas. Vienen muchas cosas. Ah. Creo que ya ha muerto. Creo que estoy golpeándole a la... Ah, no, sí, ahí está. Morido. No sé lo que pasa en la pantalla. Es que se viene el flag. Se viene el... El Scorn. No sé si probar el Batman y había otro más, ¿no? Era... Bueno, el Bayonet a Red también. Muchas cosas. En serio, el chaval de mi derecha me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque nos lo encajetan cuando mande en alguna actividad grupal. Porque la chavala... Mi segunda maestra. Mi sensei. Como para Fall. La típica asignatura esta de... Preparar tu película. Para entrevistas. La asignatura es de puta mierda. Bueno, claro. Hay una actividad que tenemos que hacer en la grupal. Y el chaval le dijo a ella directamente... Estamos los tres asentados. O sea, son asientos de tres todos. Oye, ¿hacemos el grupo para Fall? Porque ella luego me lo dijo en la estación cuando me la encontré. Y yo... Ha tenido que venir y decírmelo. Y digo, claro que le voy a decir que no. Y yo ya lo sé. A ver qué clases he tenido hoy. Hoy he tenido programación al principio. Hemos tenido programación al principio. Hemos tenido las primeras seis horas de clase con el mismo profesor. Era hora y media de una cosa y era hora y media de otra. Pues en esta primera hora y media de programación... Estamos con pseudocódigo. Seudocódigo yo pensaba que era por escrito. Pero no, pseudocódigo es un código inventado. Código inventado porque funciona. O sea, es como un código normal. Pero... Cambio los nombres para que sea entendible en español. No es lo mismo explicar en inglés. El if, las booleanas, los... Los estores, cualquier media de esta. Que llamarles en español. Vale, esto es atributo. Esto es una variable. Y estos son... Si esto hace esto, entonces. Si no, lo que sea. Es entendible en español. Ya que me salían chiribitas con el último ejercicio. Y el chaval no estaba ni intentando hacer... Ni uno. Ni siquiera intentarlo. Qué loco que ha sido. Base de datos ni siquiera me acuerdo. Y las últimas dos horas y media de sistemas informáticos... Es... Es la de teoría. Pero... Pero, 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 pero. ¿Qué era? Ah, eso. Ayer mandó el ejercicio que tenemos que hacer, que era buscar cinco, cinco noticias de informática. De informática o de tecnologías que nos pudieran afectar un poco. O sea, creo que lo dije, ¿no? Que no es en plan... Oye, para salir un nuevo iPhone o el nuevo procesador de los móviles tiene... Eso no nos afecta a nosotros para el tema de sistemas informáticos. Nada. Pues las noticias tenemos que haberlas cogido ayer. Eran cinco. El chaval solo cogió una ayer. Y hoy nos ha molestado en... Buscar más de cinco minutos otras. O sea, ha estado mirando la puta pantalla del ordenado hoy, mundo. Menos cuando miré al profesor que disimulaba. Entonces, como ha dicho, oye, os dejo tiempo para hacerlo. Entonces, las dos horas y media eran para que buscáramos la noticia. Y para que hiciéramos la... El tema es que hacer un PDF. PDF con su portada, su índice... Una introducción y... Y razonar estas noticias. Da un... Oye, este no soy yo. ¿Ven? ¡Ven con el rey con los demonios! ¡Qué poco! Eso sería curioso. Perdón por la persiana, por cierto. Ya que el chaval no se ha molestado en busca... Que sí, que el ejercicio es una tontería grandísima. Increíblemente gorda. Pero es que no se ha molestado en busca más de dos noticias. Y... Y ni siquiera pasarlas al... Al office. Que con él me he peleado yo bastante. Y en la última media hora o 40 minutos... Bueno, media... Creo que en la última... Sí, media hora o 40 minutos, así. Se pone a jugar con los papos de al lado, al agario. Un rato. Y luego al pinturillo. En plan... ¡Hijo! Es que no has hecho nada en dos horas y media. No has hecho nada. Me da miedo para el trabajo grupal. Ah, lo dijo... Bueno, la... Espera. Ay, perdón. Una interrupción. Uno de los que estamos jugando, por cierto, era el repetidor. Que va por buen camino. Tampoco sé cuánto atendió el año pasado. Como para repetir. Como para saber si todo esto ya lo ha visto él y... Ya lo ha hecho. Ay, mierda. ¿Qué iba a decir? O sea, iba a decir algo de que había dicho... Ah, no me acuerdo. Me entro un trío y se me ha olvidado. Ah, que le dice la... Miriam es la que se va al lado al lado y... Y dice... Bueno, voy a hacer el grupo para fall. Si no os importa, yo me voy a... Ella se va la semana que viene. La semana que viene me voy a cagar a semillas al lado, por cierto. Y dice que me cuestiono de tenerlo antes de llegar noviembre. O sea, este mes de octubre para hacerlo. Y dice que dice... Joder, qué presión. Compañero. Que es un trabajo donde tenemos que grabarnos. Y punto. Un mes no es suficiente para ti. La presión, dice el cabrón. Y acaba de empezar octubre. Un salte es que por alguna razón los combos aéreos no funcionan como yo quiero. Se la va tanto, bueno. La presión, sí, sí. Esa es la presión. ¿Puedes pegar hacia abajo o gracias? Me gusta que cuando pulso un botón de ataque hacia abajo, mi ataque vaya hacia abajo. Bueno, y ella también ha sido la que me ha dicho hoy. Dice... Eh... Vamos a los dos pasantes a ajustar. Digo, ya, voy para allá. No, pero vamos a... Que he visto que hay... Que regalan tabletas de milka gratis. Y yo, guau. Sí, 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 sí. Y yo, bueno, venga. Vamos. Pero allí, en vez de Santa Cruz... Bueno, al lado de la... Al lado de la zona de información. Estaban dos chavalitos repartiendo tabletas de milka gratis. Que dice, no hay que hacer algo de Instagram. Nos acercamos y nos lanzan. Y yo, ah, pues mira, pues gratis. Y si hacéis una foto al... Al estar a la tableta o lo que sea, os regalamos otra. Y yo, ah, Dios, que no sé cómo funciona Instagram. Y ya, tal. Ya. Te etiqueto. Y nos etiquetamos... Ella, yo y otra chavala. Digo, mira, mira, ya está hecho. Y yo, venga, toma. Así que dos tabletas de chocolate milka. De gratis. Me ha entrado ligeramente el pánico. Porque cuando le he dado a... Porque tenía que hacer una story. Una story. Y claro, para entrar a la story. Sale antes tu álbum de fotos. Y las últimas fotos que salían. Salían cosas que... Fotos recientes. Que mejor no visualizar en público. Y yo, ah. Cuidado. Pero bueno. Yo estoy nervioso en plan. No sé cómo funciona. Pero a la vez no puedo entrar en la parte de la galería. Y se ven cosas. ¿Tiene segunda forma encima? Asquerosa. No puede ser tan desgracias. Sí. Hay que tener cuidadito. Ah. Ah, vale. Que... LOL. Que me he montado en... En el bicho este. De hecho, un... No, no es un clima. Es porque no he pulsado una. Suéltala. Hay que hacerle la de... La de Jill en Resident Evil 5. Hay que llamarla muy fuertemente. Y arrancale casi todo el dispositivo de control mental del pecho. Hay que ir. Hay que ir. ¡Ven acá para acá! ¡Anda! ¡Ven acá para acá! ¡Wow! Esta mañana me he quedado frito Es que en el momento en el que dudes Me ha despertado mi padre A I4 en vez de a las 7 Es que estoy seguro de que Te para el despertador y ha sido Como dudes Es que como dudes en lo de levantarte Estás perdido Y yo Hoy he dudado He parado el despertador He cerrado los ojos un nanosegundo Y al rato me ha despertado mi padre Y yo ¡Hostia puta! Mira ese brazo sin texturas Porque la Switching no puede aguantar una textura Sí, no hay que acceder ante Morfeo ¡Uf! Sí, sí Se ve topizelada porque La Switching no aguanta más de dos texturas Esa se la van a notar ahora Esa se la van a notar ahora Nunca fuiste mucho de una persona de la mañana, ¿verdad? Esto... Pero... Esto es... Cereza... ¿Viste aquí para... Para rescatarme? ¿Viste una locura? ¿Viste la palabra de mi boca? Vamos ¿Qué pasa? ¡Oh, vaca! Te necesitas volver al cuerpo Y tener un poco de restos, también No confíes en ninguno de estos pistas. No! Gotto hande a ti. Esto es calidad. Suena calidad para un artista. Ahora, era hora de hacer mi dirt. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pamón, Pamón! ¡Pamón, Pamón! ¡Elloso! Así es como funciona eso, bien, no es muy romántico. Tiene una vela fría muy buena, ¿no? ¿No piensas? En cuanto a su poder... Bueno, no necesitas que me explique los primeros puntos de mierda, ¿no? No sé qué hace... ¡Es una pipa! Coño, 100.000 a la vez. Me compro accesorios, pero no sé qué coño hacen. ¡Es un látigo! El sabio de lumen, vaya. Aquí ya la vamos a ver bien. Te sacas animal... ¡Ay, Dios! Fijar, clima, esquivar... Cercenar, cercenar, disparar y... ¡Vale! Ah, vale. Hay que derrapar como con los motos del 1. ¡Au! No he saltado a tiempo. ¡Ah! Es un pusicornio... ¡Ah! ¡El dragón! Bueno... No, sí. No estoy seguro. ¡Ah! Es que hay un... Delay muy chiquitito, pero... Hay un lado segundo de delay. ¡Ay, Dios! ¡Pues la puta! Lo bueno es que esto en modo... En modo desintegral lanza ahí un... Un Getsugaten Show. ¡Uiii! Por cierto, ¿llevo...? ¡Ah! Llevo 40 minutos. Van a 6 y media. Tú directo, tranquilamente. ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡No! ¡No te echo jamás! ¡Jamás! ¡Te quiero aquí! Pero si vas, no quiero impedirte que te lo hagas. ¡Ah! Me he comido los ataques igualmente. ¡Ah! Me he comido los ataques igualmente. ¡Ah! Ya, menos mal. Por favor, no me hagas un combat... ¡Ah! No, que sigue. ¡Ah! ¡No! ¡Ahora no te vas! ¡Ah! 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 ¡Destruye el opusicornio! ¡Ah! 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 Que me meten en duales! ¡Ah! ¡Míralo! Pimpollo En teoría Si a mí me queda 50 minutos Termino a las 9 y 10 Básicamente Nani Porque Él también se transforma En animal Tu impudencia Te costará tu vida ¿Entonces estás diciendo que la diplomacia ha fallado entonces? ¿Eso es lo que me llaman estos días? Bueno si tú me metes que bajas así Vaya Qué glorioso ¿Tenía nombre? Valder eso No sé si es por ser más moderno que Bayonetta 1 al menos Espera que vaya a ser más joven Ah Se fue de verdad hace directo Y me dejó Aún no Que lo haga Tranquila No te vas a perder 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 Tiene usted mucha vida y aunque estoy jugando en fácil aguanta Siento y la madre Si dijeras que cada vez que quitas una barra de vida se activa un algo que tienes que hacer pues tienes menos algo Pues mira Ahí te lo miro compro un poco Ah Bueno en este caso si vaya No 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 ¡Ah! ¡Muy! ¡Scribes! Vale. ¡A lo tuyo tranquilamente! Cuando yo acabe, entraré por ahí. ¡Woo! 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 Oh, ya está la quimera del LOL Ha salido ¿Enano? Ha desbloqueado su modo un reinstinto ¿Dónde estoy? ¡Badie Nathla! ¡Suscríbete de mí! ¡Little one! Finalización ninguna Diversos hechos Capítulo 13 Es que es eso Es que son En principio son 16 No sé si hacer solamente una hora y punto Y al siguiente pues si me salen de dos Si lo tengo que tirar Voy a ver por dónde ando Una hora No sé si me salen de dos Yo sé cuándo esto es ¿Esto se ha cerrado en la ciudad? ¿Se habrá producido un incendio? Lo único que me parezca diría que es regresar a ese tribulo del pasado hace 500 años Oh ¿Se viene a conocer el pasado de... De Cerecita? Voy a... Voy a poner el bobi también Lo tuyo Que por cierto no me llega notificación Ah, porque no he empezado ¡Ah! ¡Uy! Ah, pero si no en el mismo plano que ellos Que ellas Porque son brujas de umbra Ah Eh, no, no, espera No sé Voy a comprar algo Vale Que al final a lo mejor voy a hacer solamente una hora Para que el segundo a lo mejor Por casualidad no se quede corto quizás Ay, bien, mira Mira, tengo el YouTube aquí al lado En el lado Y facción sobre novedades Yo tengo el tesoro de Rodin Pasaje platino ¿Qué coño es eso? Pero aquí no está Ha dicho accesorio, ¿no? Oh, me falta un arma No, tesoro de Rodin, ¿no? Pasaje platino Coño Coño Ya Devuelve a Rodin sus poderes Dani Ah, vaya, es verdad Uy, eso es japonés Ah, y no escucho los No escucho los audios No se escucha porque tengo los cascos en la consola Ah Vale Si Teo El escritorio por si acaso Vale, yo comprobar tranquilamente Por donde ando Vale Vale, o pa'lante o pa'l lado Pa'l lado tiene O sea, pa'lante tiene El camino El camino bueno Esto será un combate elatorio De estos, ¿no? Corazoncito de bruja Vaya ¿Qué aguantáis tanto? Es que es eso O sea, hay enemigos con mucha vida Pero el juego no te da ninguna opción Para subirte tú el daño O sea, tú en realidad Haces siempre el mismo daño Oh, oh, oh Ah, mimi Ahora Ahora Si me salen directito Pues Supongo que a lo mejor Lo que hago es terminar esta misión Y punto Ve, yo sabía que este juego Tenía 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 Los Flavast Temporales y tal Ah, que esto es de Alfheim O de donde coño sea Ah Ah Vaya Vaya par de revolveres Vaya par de revolveres Vaya par de revolver Puedes Vaya par de revolver Vaya par de vacaciones Vaya par de revolver Vaya par de revolver Vaya par de revolver Tengo que proteger Con todo Vaya par de revolver ¡Pelea de madre, hija! ¡Pup! Es que a veces, según que combate, parece que hace unos combos y a veces otros ¡Ay! Me ha dejado sin quedar al lado del video puesto Eso es normal Pues sí, será una hora y pico todavía Estoy en el final, pero... Estoy en el final, pero el final es largo ¡Vaya! ¡Es una nave! Algo así A mí me vienen todos ¡Tiene la vida entera! Con esto sí le puedo pegar de lejos, pero... Con esto sí le puedo pegar de lejos, pero... ¡Ah! ¡Ah! Está como un deligero ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! No sé qué pasa. Vaya. ¡Eh! Se ha apoyado. Ahora morí. Mazadísimas. ¿Ginemática o avanzamos las dos juntas? Me invita a continuar. Vamos en el... Aún así el último directo se me va a quedar en casi dos horas, con la montería. Quizás sí estaría bien hacerse de una hora y media, pero bueno. Es tarde. Vamos, y el tren me lo voy a hacer fácil también. Miren, los muros estos. Porque en ese no había, ¿no? Madre mía, yo estuve ahí. ¿Cómo se pone que es el fin del capítulo? Y a todo el... Y a todo el... Todo el letro. ¡Ah! Ah, es que llevo el bar... En la vara. Me dispara para ofrecerme cobertura. ¿Se transforma? ¡Se transforma ella también! Ella también se transforma. Vaya. Esto me sonaba. Esto me sonaba mucho. ¿Qué ya digo? No sé si me son... He hecho cosas. Porque jugando con jugado. Ah, no coge grande. Quiere haber enganchado la gafle. ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Con tu vida! Lo que no comproba es que tan se escucha ahora. Porque subió el volumen de la consola. O sea, en el propio PS ¿Eso le hago tus deseos? En este juego yo he hecho estas cosas, ¿no? No las he hecho, me parece, ¿no? Ya no me acuerdo No ¡Ay, la otra se me ha hecho ya! ¡Eh! Más de la tortura, pero... Pero bueno. Corran. O sea, son combates... Encima de que estoy peleando por la madre. Son combates largos a pesar de que estoy peleando por la madre. Oye, ¿ya le salen rosas o es cosa mía? Diría que sí. También salen mariposas. Ah, mierda. ¿En serio? Ah, mierda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si tú lo dices. Vamos, madre. Vaya. ¡Uy! ¡Un truente! ¡Uuuu! ¡La lava! Ah, ah, las malas boss ¡Suelta, puto! ¡Eh! ¡Dios! Me ha tepeado. Anda, puedo entrar al infierno. ¿Te imaginas? ¿Voy al pasar lo del infierno? Ah, las catalanas las tengo. Ah, no, tengo 80.000. No me va. Ok, prefiero dejarlo acabar el capítulo. A la puta. Vaya. ¡Eh! Es de rueda o de pulsar, creo que se rueda, ¿no? Al hacer el equipo. Hace parry del bicho. Ya que sí. ¡Oh no! Vaya, no será esto de la boss fight, ¿no? Pues no. ¡Ahhh! ¡Quiero acabar ya! ¡Mira, esa del consejo! ¡Pero pesado! Asumo que hay que relegar más daño, ¿no? ¡Cachigaz! ¡Esto! ¡Joder, me han hecho daño! ¡Vaya! Ah, atacó con las plumas del pájaro, eso es lo que era eso, lo de la otra vez. Oh, ahí tiene pinta de que podría haberle castigado, pero como estoy transformado en pájaro, no sé por qué. Eh, va a robar. Ahí está, doble. Pues sí, pensamos que iban invocados perretes. Ah, perfecto, perfecto. Pues aquí lo dejamos, al final una bonita y diez. Oh, me ha faltado dos combates. Una bonita y diez de directo a cien, y el próximo ya lo terminamos, Bayonetta 2. Así que muchas gracias por estar aquí, y nos vemos en el siguiente episodio y último de... ¿De...? ¿Es ciemática? No. De Bayonetta, que son el capítulo 14, el 15 y el 16. Muchas gracias y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!